Muy buenas a todos nuestros seguidores de la sequestría de Lavandé, esta tertulia sacerdotal contra revolucionaria. Uno de los grandes intelectuales españoles, no sólo del siglo 19 sino de toda la historia de España, Marcelino Menéndez Pelayo, en la que es sin duda su obra más notable, la historia de los heterodoxos españoles, tiene como epílogo final las siguientes palabras. España, evangelizadora de la mitad del orbe. España, martillo de herejes, luz de lento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad. No tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arevacos y de los bectones o de los reyes de taifas. A este término vamos caminando más o menos apresuradamente y ciego será quien no lo vea. Dos siglos de incesante y sistemática labor para producir artificialmente la revolución, aquí donde nunca podía ser orgánica, han conseguido no renovar el modo de ser nacional sino viciarle, desconcertarle y pervertirle. Todo lo malo, todo lo anárquico, todo lo desbocado de nuestro carácter se conserva ileso y sale a la superficie cada día con más pujanza. Todo elemento de fuerza intelectual se pierde en infecunda soledad o sólo aprovecha para el mal. No nos queda ni ciencia ni política nacional y a duras penas arte y literatura propia. Cuanto hacemos es remedo y trasunto débil de lo que en otras partes vemos aclamado. Somos incrédulos por moda y por parecer hombres de mucha fortaleza intelectual. Menéndez Pelayo escribió esto en 1882, 1882. En todo este lapso de tiempo hemos empeorado con creces. Muy bienvenidos a nuestro programa de la Sacristía de la Bandeja. de la Bandeja. Muy buenas, Padre Juan Manuel Góngora. Muy buenas tardes. Perdonad a todos nuestros espectadores que estamos teniendo unos pequeños problemillas de conexión. Lo que tiene ese cura de pueblo, que el internet va de aquella manera. Y bueno, gracias a Dios, por lo menos que sea casi media hora de retraso, pero hemos podido comenzar y la verdad que es una alegría poder estar junto a vosotros y esta tarde, justo en esta temporada que vamos a terminar. No obstante, Góngora, yo sigo cada vez más convencido de que es Rubalcaba, que desde el Averno sigue haciendo todo lo posible por machacar nuestro programa. Acuérdate cuando decía Rubalcaba, yo lo sé todo de todos. Pues creo que sigue ahí manipulando desde el Averno para destruir nuestro programa. Hoy vamos a hablar de la unidad de España. Después de los últimos acontecimientos políticos y también eclesiásticos que hemos vivido esta semana anterior y que seguimos de algún modo con sueco, pues creo que el programa de hoy era muy necesario que lo dedicáramos a la unidad nacional española. La unidad nacional española que históricamente ha tenido como tres grandes momentos en los que se ha puesto en duda. Se ha puesto en duda. El primero vendría a ser en 1898, cuando España pierde sus últimas posesiones de ultramar en Cuba, en Filipinas, Puerto Rico. Los malditos yanquis protestantes con malas artes nos las arrebataron. Y entonces surge un lamento nacional porque parece ser que cuando perdimos nuestros territorios de ultramar a comienzos de siglo, pues bueno, con el trasiego de lo que supuso lo que se conocía entonces como la francesada y que después llamamos la guerra de independencia contra los revolucionarios napoleónicos, pues España no fue consciente de la pérdida. Y en 1898 se levanta un lamento colectivo porque es cuando España, como nación, es cuando asimila y asume que los últimos girones del imperio donde no se ponía el sol, pues han fenecido principalmente por el desgobierno, por el desgobierno de la madre padria, de la propia España. El segundo momento en el que se cuestiona de forma poderosa la unidad nacional es con el advenimiento de la Segunda República, 1931. Claro, ya estaban los separatistas catalanes ya de la izquierda, estaban los más moderados de la liga catalanista de Cambó, pero que también. Y luego, por supuesto, ya estaba el famoso y nefasto PNV de Sabino Arana y sus sicarios y demás gentuza que lo acompaña. Y luego también, por otro lado, estaban ya en fermento, en ebullición, las ideologías internacionalistas, el socialismo, el comunismo y el anarquismo. Claro, las tres son enemigas de la concepción, no ya de España como patria, como nación, como unidad cultural y, por supuesto, previamente como unidad religiosa católica. Pero ya todo estaba en germen. Pero quedaba un tercer frente, que eran los falsos regeneracionistas. Y ahí, por ejemplo, aunque ya comienza con el 1898, Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, como filósofo, bueno, no voy a meterme en ese campo ahora, pero desde luego, como historiador o como él se quiso erigir muchas veces en filósofo de la historia, fue nefasto. Fue nefasto. La obra de Ortega y Gasset, España invertebrada, si alguien quiere leerla, bueno, pues que la lea, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ortega estaba lleno de prejuicios, de la leyenda negra y Ortega no era un historiador, era un filósofo. Y sus conocimientos de historia, aparte de bastante limitados, aunque él pretenda lo contrario, pues sobre todo carecían de un análisis desde la perspectiva protestante que lastraba cualquier aportación que intentara hacer. Y esos regeneracionistas, donde se inscribe Ortega y Gasset, pues ven la historia de España en un sentido negativo, como la historia de un país enfermo, sifilítico, sifilítico. Y esa parte del regeneracionismo que abomina de la historia de España, y abomina de la historia de España porque es una historia católica, porque como diría Menéndez Pelayo aquí, la historia de los drodosos españoles fue la iglesia católica la que nos crió a sus pechos, fue la iglesia católica con sus instituciones, con las diócesis, con los concilios, con los santos, con los obispos, cuando había obispos católicos, los que conformaron España tal y como la hemos conocido y a pesar de todo ha llegado hasta nosotros. Y por último, ya te dejo intervenir Góngora, el tercer momento en el que se cuestiona fuertemente la unidad de España es en la transición, cuando se vende la hispanofobia o se camufla de antifranquismo. Y claro, la hispanofobia, igual que la leyenda negra, es un relato mítico, no tiene ningún fundamento en la ley histórica, que en último término a lo que busca denigrar es al catolicismo, porque como digo, es lo que ha configurado España en todas sus instituciones, en su cultura, hasta en su gastronomía, en su lingüística, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, hermano. No, solamente a esta descripción maravillosa que has realizado, añadir que ese, no solamente sentimiento, muchas veces se denosta el concepto de patriotismo, se quiere incluso equiparar al nacionalismo separatista que contemplamos en nuestros días, sino que ese propio adhesión a la cultura, a la patria potestad, que al fin y al cabo es lo que recibimos de nuestros padres, porque la herencia que recibimos es de todo un bagaje cultural, histórico, y que va mucho más allá de los planteamientos, de las concepciones reduccionistas que muchas veces se nos quiere vender desde el poder político. Y me gustaría hacer esa, remarcar que nuestro sentimiento no es solamente propio de una emoción, sino que obedece y está totalmente ligado al cuarto mandamiento, a honrarás a tu padre y a tu madre, porque lo que recibimos en el concepto, ya no, muchas veces podemos discutir, ¿no?, del concepto de nación como conglomerado político o sistema, ¿no?, pero lo que hemos recibido de nuestros padres, todo ello merece un respeto, ¿no? Y por eso me gustaría preguntarte, padre Gabriel, ya cuando San Isidoro habla de las Hispanias, y seguramente ahora después hablaremos del concilio de Toledo, ¿no?, donde Recaredo se convierte al catolicismo, reniega de la herejía a Rihanna. Por eso, ¿ahí qué se podría decir de ese evento, de ese acontecimiento histórico? Bueno, España como unidad cultural podríamos retrotraer la góngora al siglo III a.C., es decir, a la Segunda Guerra Púnica, cuando los romanos con Escipión ponen el pie aquí en España para machacar a Aníbal y a los cartagineses y ponen el pie en Iberia, lo que era Iberia, que Iberia simplemente es el nombre que recibe la península porque el río más caudaloso de toda la península es el río Iber, el río Ebro. Lo mismo ocurre con la India, el río Indo es el que da nombre al país, pues lo mismo ocurre con Iberia, el río Iber. Y después, como digo, en ese siglo III a.C., con la Segunda Guerra Púnica, los romanos no solo ponen el pie en Hispania para derrotar a los cartagineses, sino también, como hacían siempre en sus conquistas, comienzan un proceso de civilización, de romanización. Ahí ya se puede hablar de una entidad, una proto o una incipiente entidad española. Con los visigodos, en el siglo V, finales del siglo V, comienzos del siglo VI, ya se puede hablar de una entidad sociopolítica independiente del Imperio Romano, porque además es precisamente cuando se hunde el Imperio Romano de Occidente, año 476, los bárbaros son los que echan abajo el Imperio. Y ya en el siglo avanzado, el siglo VI, con el rey Leó Vigildo, es cuando ya se alcanza la unidad política en España. Y Leó Vigildo lo que pasa es que intenta la unidad, se da cuenta que no se puede conseguir la unidad política sin la unidad cultural, que se basa en la más profunda, que es la religiosa. Lo que pasa es que, claro, los godos, los visigodos, eran arrianos, y lo que intenta Leó Vigildo es arrianizar Hispania, y que ese fuera el fundamento sociocultural de su unidad política. Claro, tenemos una cosa muy clara, cuando la gente piensa, Góngora, que, por ejemplo, España fue invadida por los visigodos, la gente piensa que son hordas y hordas de millones, de millones, pues no, pues se calcula que fueron poco más de 200.000, que tampoco es un número menor para las cifras poblacionales que en esa época existían de celtíberos. Pero sí es cierto que los visigodos no dejaban de ser una minoría muy exigua. La gran mayoría de la población era una población hispanorromana de los celtíberos, que se habían mezclado a su vez con los romanos, y era mayoritarísimamente católica. Los únicos que eran arrianos eran las élites, las élites militares y las élites gobernantes, las élites políticas. Entonces, lo que hace Leo Vigildo al final de su vida, ahora nos hablas tú de su hijo Hermenegildo, lo que hace Leo Vigildo al final de su vida es darse cuenta y constatar que su intento de unidad de Hispania en el arianismo fracasa. Y es un dato muy curioso este, porque fíjate, Góngora, la Galia era la tierra de los galos. Pero ¿qué ocurre? Que en el siglo V la invaden otros bárbaros que son los francos y le cambian el nombre. Y entonces ya no es la Galia, la Galia que conocemos de las guerras de las Galias, de Julio César famoso, sino que se convierte en Franquia, en el país de los francos. Pero eso no ocurre con los visigodos. Los visigodos, después de invadir España, los suyos que hubieran cambiado el nombre a la península, y más al ser ya un estado independiente del imperio romano, hubiera sido Gotia, la tierra de los godos. Sin embargo, mantienen el nombre hispano-romano, el nombre de la Hispania romanizada de Hispania. Y es que los visigodos eran de todos los pueblos bárbaros los más civilizados, los más romanizados. Y por eso lo que hacen es mantener el nombre hispano-romano, el nombre de Hispania. Entonces, como te decía, fracasado el intento de unidad en el arianismo, que también os puede recordar ahora, con nuestros seguidores, en que consistía un poco así la herencia a Rihanna, pues fracasado ese intento, llegará lo que ocurrió posteriormente con Recaredo, y ya te dejo a ti. Está claro que estaba buscando aquí ahora mismo, porque recuerdo cuando se celebró, justo el día de San Hermenegipto, que es también el patrón de la asociación de veteranos, tanto del ejército como de la Guardia Civil, pues encontré un texto precioso que hablaba, hacía una pequeña biografía de San Hermenegipto, y que muchas veces se quiere confundir como que fue acusado, o fue tomado por traidor, y ha habido también acerca de su figura como esa leyenda negra. Perdón, Juan Manuel, nada más, primero, ya estoy, saludo, buenas a todos los que están, perdón porque hemos tenido unos temas técnicos, y vamos a recibir a nuestro invitado, que era el tema técnico. La gente estaba diciendo que habíamos dado un golpe de estado, y te habíamos quitado del medio ya. No, no, sí, no, no me dejaré, no te preocupes, en fin, correría en ríos de sangre, en fin. Vamos a dejar pasar al Padre Custodio, que lo tenemos aquí, a ver ahora, Padre Custodio, ¿nos escuchas? Sí, yo os escucho, ¿vosotros me escucháis a mí? Perfectamente, ha costado, pero lo hemos conseguido, no, estos demonios de la técnica no han... Bueno, eres un experto. Bueno, hemos hecho, ha costado, pero lo hemos conseguido, no pasa nada, esto es lo importante. Muy bien, pues, perdón porque me meto a medias, he estado escuchando lo que he podido, de lo que habéis estado comentando, y bueno, pues eso, lo primero de todo, agradecer a todos los que están hoy conectados, este último programa de la temporada, alguno ponía por aquí, pues eso no quiere decir que esto se acabe, sino que seguiremos, pues a lo mejor en verano haciendo alguna transmisión, pero ya no tan periódica, y luego ya retomaremos cuando recomience el curso, y nada, es un gusto para nosotros tener al Padre Custodio Ballester, lo teníamos planteado desde casi que empezamos el programa, porque hablábamos ahí, sobre todo cuando estaba con nosotros el Padre Pich, que nos decía el Padre Pich Aguilera, que quería también... A ver, voy a silenciarte un segundito, Padre Custodio, porque tenemos eco, porque no tienes auriculares, pero no pasa nada. Y entonces, bueno, del tema que estamos hablando, que están hablando el Padre Gabriel, el Padre Juan Manuel, lo que he ido escuchando, del tema de la Unidad de España, de la patria, etcétera, Entonces el Padre Custodio tuvo esta intervención hace unos años, que bueno, pues que le costó bastantes problemas, y yo creo que siendo él, pues que ha defendido con precio personal la Unidad de España, pues era importante que le tuviéramos. Entonces, si queréis, por ejemplo, Gabriel, hacer una síntesis rápida, para que Custodio sepa lo que habéis estado hablando, y ahí ya le podemos dar la palabra, que hablemos, y luego a partir de ahí comenzamos a tertuliar, si os parece. ¿Puede ser? Sí, antes de comenzar, quería decir al Padre Custodio, que es un honor participar con él en esta tertulia. Hay dos tipos de clérigos, y muchos de nuestros seguidores dirán, sí, los que son religiosos, y los que son seculares, pues no. Eso era antes, eso era antes en la iglesia, cuando había fe. Hoy hay dos tipos de clérigos, que son los que primero tienen los principios, y luego vienen los intereses, y los otros, que son los que colocan primero los intereses, y después negocian con los principios, como decía Groucho Marx, estos son mis principios, no les gusta, tengo otros. Y estos últimos son los que cambiaron la cruz de Cristo por la X, de la aclaración de la renta, así que el Padre Custodio Ballester está entre los primeros que colocaron y colocan siempre diariamente los principios por encima siempre de los intereses. Así que es un honor para mí compartir esta tertulia con el Padre Custodio. Bueno, así rápidamente, pues si estábamos comentando el Padre Góngora y yo, pues acerca de cómo en el Reino Visigodo se construye la unidad católica de España, que desembocará en el Tercer Concilio de Toledo, el año 589, y cómo se fue gestando desde que ponen en el pie los romanos en la península, en el siglo III a.C., la Segunda Guerra Púnica, cómo se va gestando toda esa unidad que después cristalizará en ese concilio tan importante y intensivo donde realmente se funda la unidad de España. Perdón, Padre Custodio, cuéntanos lo que tú quieras, si quieres hacer referencia a aquella carta que escribiste en el 2017 o lo que te parezca del tema que estamos hablando. ¿Qué dices? Sí, pero no... Bueno, a ver, ¿sabes? Yo estoy aquí en la parroquia que está la adoración nocturna y, bueno, en fin, ya sabéis, este tipo de circunstancias parroquiales. Pero bueno, mira, en el 2017 escribí aquella carta cuando los obispos de Cataluña habían hecho aquella declaración diciendo que Cataluña era una realidad nacional. Entonces yo les expliqué, mira, si ustedes tienen una realidad nacional, yo que soy tan catalán como ustedes, se la voy a explicar la que tengo yo. Y entonces les dije que la unidad de España, España era el único país del mundo cuya unidad política se había construido sobre la fe católica. Es un país precisamente peculiar por eso. Y esa fe católica ha impregnado todas las circunstancias históricas de la historia de la historia de España, sobre todo la reconquista. La guerra contra los musulmanes para recuperar el territorio nacional, ahí es una guerra de religión, pero que se convierte también en un proceso político que lleva hasta la unidad. Esa carta le sentó como un tiro, porque vosotros ya sabéis que desde la época del emperador Teodosio, que hizo oficial el culto católico, lo hizo oficial para todo el imperio, y a los obispos y a los curas los asimiló como funcionarios del imperio, parece que la prioridad desde entonces, para nuestros obispos, es caer simpático al que gobierna, sea quien sea. Y así pasa lo que pasa. Se hacen esas declaraciones, se dicen que los indultos son muy bien porque son pura misericordia, en fin, se trata, son cosas absolutamente irracionales que solo se entienden si pensamos en ese presupuesto. Caer simpático al que manda porque piensan que haciendo eso les van a perdonar la vida. Están muy equivocados. Aquella carta, mira, fue una carta que se leyó mucho y tal, pero el conflicto surgió cuando yo traía a procesionar en Semana Santa a los veteranos de la Legión Española, la alcaldía de... Están en Hospitalet, ¿verdad? Sí, que son unos caciques, pues como la procesión, aunque es un derecho constitucional, libertad religiosa, pero como las procesiones son competencia del ayuntamiento, los muy caciques esperaban al último momento para prohibírtela y que no tuvieras tiempo de recorrer a ningún sitio. Como eso ya lo sabía, entonces convocábamos manifestación por la libertad religiosa con una pancarta delante y se la tenían que comer con patatas porque eso ya no depende del ayuntamiento sino de la Dirección General de Seguridad. Entonces se la comían con patatas durante tres años y eso a la alcaldesa le sentó como un tiro y estuvo llamando continuamente al señor obispo para que me cortara la cabeza. Y entonces, mira, pues al final me cortó la cabeza, ¿no? Como Herodías cuando bailó delante del rey de Ades. En fin, porque vosotros sabéis que cuando sale la legión aunque se hizo un baile de otro tipo. La gente dice viva España, viva el Cristo de la Buena Muerte y el proceso independentista queda neutralizado inmediatamente por el pueblo mismo. Sí. Pues esa es la cuestión que nosotros hemos visto estos días cómo los obispos, bueno, pues jugaban un poco alguna intervención ahí del señor portavoz y secretario de la Conferencia Episcopal hablan, yo no la he visto entera la verdad he visto el trozo que he visto en Twitter pero hablan de que estuvo como 10 minutos dándole vueltas además les dijo desde el principio dice no voy a dar ningún titular y entonces empezó a darle vueltas, a darle vueltas al final, claro, le pizcaron un titular que era nosotros estamos con los obispos catalanes pidiendo diálogo ¿no? y tal, o sea que porque al final era lo único rescatable de los 10 minutos dando vueltas claro, y esto es muy triste porque sí que se sabe que ha habido en este tema ha habido división entre los distintos obispos ha habido intervenciones monseñor Jesús Sanz don Jesús Sanz, el obispo de Oviedo me parece que es ¿no? y escribió una tercera en la ABC muy interesante nuestro orzobispo, don Francisco Cerro también a respuesta con los periodistas pues hizo simplemente recordar que bueno, que se habla de indultos pero por lo menos tiene que haber algún tipo de arrepentimiento y en este caso no lo hay nosotros nos pronunciamos también desde esta sacristía hace un par de semanas y bueno, pues dijimos distintas cosas pero claro, es que los obispos sobre estos temas ya han hablado me parece además que no sé si tú en tu carta custodio lo recordabas aquí se ha recordado ya pero conviene tener en cuenta que en el 2006 creo que es la única vez que los obispos con un documento aprobado eso sí, me parece con 25 votos en contra precisamente los obispos de la zona de Cataluña y no sé si alguno más se pronunciaron sobre este asunto de Bascongadas Ah, cierto, cierto cierto entonces lo que dijeron ahí pues fue fue claro hablando de la unidad histórica y cultural de España y como esta unidad histórica y cultural es un bien moral a defender no lo dijeron así la unidad histórica y cultural es un bien a defender sino que dentro de los bienes morales a defender en la cuestión pública metieron el tema de la unidad histórica y cultural hablando de los nacionalismos y sus exigencias morales Entonces, vamos a ver este tema un poquito para ver qué se nos ocurre pero antes de nada quiero dar paso también a un invitado especial otro invitado especial que bueno se le echa de menos y yo creo que hoy le he dicho digo, ahí tienes que estar tienes que venir por lo menos a saludar Entonces tenemos al padre Pablo Muy buenas ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Cómo estás? ¿Estáis bien o qué? Gracias a Dios Estaba en orden Que se le echaba de menos también aquí en esta tertulia estuvo al principio y luego por cuestiones pastorales y otras cosas no pudo seguir pero hombre Hoy que estamos hablando Y episcopales También o lo que sea no sabemos Y entonces había que saludarlo Y era uno de los que nos decía oye pues a ver si con custodio tal pues mira al final digo pues para que estemos padre custodio padre Pablo allí defendiendo pues eso en un ambiente difícil ¿verdad? Estas cuestiones o no porque claro la mitad de la población o sea aquí hay una división clara hay una vamos a decir la mitad que no será la mitad pero aunque sea la mitad ¿Qué pasa con los fieles que no comulgan en sentido aquí ya casi literal con los dogmas nacionalistas? ¿No? Esto es lo que a mí me preocupa ¿Estos fieles se sienten como ovejas sin pastor o cómo lo veis? Cualquiera de los dos Yo creo que bueno por lo que puedes hablar con la gente sí o sea bueno mucha gente sí o sea es un tema muy sensible realmente y muchas veces con mucha visceralidad se vive y realmente la gente lo ve como sí como un cierto ataque o un cierto desdén ¿No? Y yo creo que Custodio súbete súbete el volumen del móvil a ver si se escucha así mejor subiendo el volumen lo tengo lo tengo lo tengo a tope Ah sí no escuchas bien vaya por Dios Bueno os escucho pero bajito No es que le pasa lo que pasó con mi hermano anoche al tener la cancelación de eco se le queda le está sonando en vez de por el altavoz del móvil le está sonando por el teléfono Ah curioso vale interesante Ah tenía que poner el altavoz del móvil ¿No? Pero quitando la cancelación de eco quitando Y quita la cancelación de eco tenemos un problema porque no tiene auriculares así que Por eso ojalá Ya está Así haz como puedas Habla un poco más alto Pablo Te subo el volumen no te preocupes Te subo yo el volumen no te preocupes Tú habla normal No eso Bueno yo creo que la gente está realmente muy sensible en estos temas y aquí ocurre un poco como aquel doble rasero que siempre acaba ocurriendo ¿No? y realmente es relativamente fácil hacer como una concesión hacia ese bando y es difícil que se haga una concesión hacia el otro ¿No? Entonces realmente siempre la balanza está siempre un poco inclinada ¿No? Con un lenguaje así pues un poco aparentemente etéreo y no claro como suele ocurrir pero claramente la gente entiende ¿No? Un poquito que la balanza está inclinada Entonces sí y como son temas que a la gente le duelen mucho porque hay gente que lo está pasando mal y realmente aquí la situación pues es compleja la gente es súper sensible y se nota y se nota Yo pienso que la gente claro una ciudad como Barcelona o Tarragona se refugia en las parroquias donde encuentran a la iglesia santa y católica en una ciudad grande tú puedes elegir la parroquia y puedes ir donde tú quieras hay parroquias en Barcelona que están en comunión con la iglesia católica y buscan la unidad de los fieles es decir hay mucha hay parroquia nacionalista pero mira da la casualidad que en Barcelona las parroquias que celebran en español son las que tienen fieles y las que solo celebran en catalán no tienen a nadie el catalanismo convertido en independentismo ha arrasado la fe los hijos de los que votaban a Puyol ya son todos indepes y ateos todos los que votan a Puyol con convergencia y unión ya se han muerto todos y no han transmitido la fe bueno han transmitido la fe en la nación catalana en ese becerro en ese dios mamón que es la Arcadia feliz de una especie de cielo en la tierra que se ha convertido en una religión que exige sacrificios humanos y los sacrificios humanos son todos los que no son independentistas tienen que ser ofrecidos en sacrificio al dios Moloch que es la nación catalana ciertamente en una ciudad la gente puede refugiarse en parroquias buenas que todavía las hay porque Barcelona es tan grande que hay todo todo cosas buenísimas y cosas malísimas Padre Custodio lo mismo ha ocurrido en Vascongada eso ha sido totalmente análogo todos los que votaban al PNV sus hijos votan ahora a Batasuna y no pisan una iglesia mi abuelo mi abuelo solía decir los abuelos eran carlistas iban a misa todos los días los hijos se hicieron del PNV iban a misa los domingos y los nietos son de Batasuna y no pisan una iglesia y algo similar de forma analógica se podría análoga se podría decir igual en Cataluña si, si has hecho un análisis has hecho un paralelismo exacto con la situación la gente la gente independ mira aquí en la parroquia donde estoy yo hay una misa por la tarde en español a las 8 de la tarde en 4 kilómetros a la redonda no hay una misa en español a las 4 de la tarde pues claro una misa de cada día hay 80 y 90 personas porque es un barrio muy populoso es decir la gente le gusta rezar ciertamente en su idioma pero sobre todo yo te diría que el problema no es la lengua en sí sino el contenido porque si les dices la verdad en catalán si predicas el evangelio en catalán tampoco les gusta eso es lo que me parece a mí que no es tanto una cuestión porque a mí el tema de la lengua me es un poco más indiferente yo entiendo la dificultad para alguien que va y claro evidentemente si no sabes pues qué sentido tiene para eso oye trazamos en latín la mayoría de la gente no sabe latín lo mismo daría pero la cuestión es el contenido es decir cuando hemos visto ha salido en la televisión sacerdotes por ejemplo participando activamente en cuestiones políticas con el tema famoso de las urnas cuando el falso referéndum aquel o lo que sea esa ensoñación que dicen algunos pero que luego en fin fue un desafío a todos las esteladas Francisco las esteladas los campanarios por ejemplo estamos hablando de cuestiones que son puramente de tipo de ideología política y que además son divisorias con toda claridad porque aquí no estamos hablando de un 100% estamos hablando de que dividen con toda claridad algunos de nosotros yo hablo a mí por ejemplo a mí se me ocurrió una vez a un acto político de Vox porque tenía curiosidad en Toledo me presenté allí y yo dije bueno pues vamos a ver me gusta la política he estudiado filosofía política claro entonces vamos a voy a escuchar a ver qué pasa no era ni un mitin ni nada era un acto de presentación a los tres días cuatro me llamó el vicario episcopal de la diócesis a decirme que no se me ocurriera ir porque claro que el derecho canónico prohíbe no sé cuántos y tal y yo he dicho no se preocupe usted no me va a volver si usted piensa que eso está mal yo pienso que no porque no pienso yo no estoy participando activamente en un partido yo no fui a llegar a un discurso yo fui a escuchar nada más pero si usted piensa que mi presencia incumple ese canon no se preocupe yo me quito de en medio no voy a volver a ir total que más me da lo puedo ver por YouTube pero aquí hemos tenido urnas banderas proclamas actos políticos a ellos a ellos ya no se les aplican los cánones o sea yo es que este tema yo no lo entiendo porque digamos a mí en 3-4 días o sea no tardaron más en echarme la bronca porque alguien me echó una foto y lo mandaron pues hombre es llamativo cuando vas con Sotana puede ser pero bueno aunque hubiera ido de Clériman hubiera un cura aquí todo el mundo venía a saludarme porque toda la gente era de parroquia claramente o sea que no era problema pero la cuestión es o sea en esto aquí no hay acción no se ve es que no ven que están incluso aunque fuera desde el punto de vista canónico no ven que están dividiendo a la gente y que están entrando en una cuestión que no tiene que ver con el evangelio lo están utilizando institucionalmente ya no es pues yo en mis ratos libres hago lo que quiera no revestido de sacerdote para celebrar la santa misa me pongo a hacer un mitin procesiono con una urna llena de votos y pongo las banderas están locos Padre Francisco es que no simplemente eso creo que es mucho más de lo que estás diciendo porque son ideologías y por lo tanto religiones sustitutorias religiones laicas que están en contra de la fe católica o sea el nacionalismo no deja bueno el nacionalismo yo querría acotar términos si vamos vamos a ir a ello si quieres acabamos un poco con la cuestión vivencial y entramos en la cuestión teórica diferencias entre nación patria estado que dice la iglesia quiero que eso también hablemos por supuesto un momento corto momento corto momento que estoy de acuerdo y espero que me oiga a mí mismo bueno no pasa nada no está escuchando porque el padre custodio pero lo tengo silenciado así ahora ya está vale es que me tengo que marchar que ahora tengo una adoración por la noche una adoración nocturna por la vida el padre custodio tenemos una adoración por la vida una vez al mes otro de los puntos grandes el padre custodio defensa de la vida efectivamente además padre custodio en Santa Teresita ahora que van a coger la adoración nocturna pues empezamos a ir ahora o sea que y nada y este tema bueno un poco lo que decíais al final es ese doble rasero que siempre hay en estos temas y el gran problema sobre todo de lo que decíais es que en Barcelona la gente se puede refugiar pero en otros sitios yo he hablado con gente que no puede ir a misa en su pueblo precisamente por todo este ambiente y porque tiene una estelada colgada en el campanario porque hay proclamas independentistas en la homilía o en las peticiones etcétera y no pueden ir a misa entonces bueno eso es un problema y los pueblos están en este sentido minadísimos y bueno ahora existen los coches es verdad y la gente a lo mejor puede hacer un esfuerzo pero muchas veces es que en muchos kilómetros no tienes no tienes una misa digamos decente entonces bueno así que realmente es un problema aunque en Barcelona es verdad que ese problema no es tan grave de cara a los fieles que pueden buscarse pues una buena parroquia sigue siendo grave que ocurran estas cosas per se pero bueno paciencia Padre Pablo un saludo para todos los seguidores que te echan de menos y te echamos de menos todos igualmente igualmente bueno pues espero que vuelvas a saludar por supuesto volveré volveré y os recomiendo esta noche ¿vale? muchas gracias si ves por ahí Pablo si ves al amigo España Bola Crack hay que mandar una bendición que ha dado positivo hoy así igual no lo he visto yo no lo conozco todavía quizás no lo sé pero no lo conozco no lo conozco todavía en España Bola Crack que coste se esconde es difícil seguirle la estela porque como van cambiando de cuenta bueno no es que vaya cambiando entonces es difícil seguir la estela que me saludo un día entonces ya ahí nos vemos claro que sí que una alegría lo que estáis diciendo de la adoración nocturna es importantísimo esa labor de adoración de la santísima eucaristía yo creo que es el germen para revitalizar y por ahí se empieza como soy de la adoración nocturna algo fundamental eso es lo que nos va a salvar no la decis de la acción de la renta vale Pablo no te quitamos no te quitamos más fenomenal gracias pues gracias a vosotros si es el teléfono de la parroquia no sé quién llama bueno con los del directo bueno hermanos un fuertísimo abrazo padre custodio nos vemos por aquí a ver espera un segundo vaya vaya ahora ya estaba silenciado porque había mucho eco bueno pues entonces ahora sí vamos al tema teórico padre Gabriel yo ahí he visto alguna cosilla de vázquez de mella entre la patria y la nación no me acabo de enterar muy bien tengo mis ideas raras luego vemos cuéntanos cómo lo ves tú ese tema de nación nacionalismo etcétera los términos la patria ante todo es una tradición antes lo decía Góngora la terra patrum de ahí viene la virtud del patriotismo del cuarto mandamiento es la tierra de los padres es lo que heredamos de nuestros mayores mientras que nación bueno viene también del latín nacio nacionis del lugar de nacimiento lo que pasa es que con el siglo XIX con el romanticismo el surgimiento del nacionalismo claro ya se ha comenzado a tergiversar ese concepto entonces yo prefiero que hablar de separatistas y de separatismo en lugar de nacionalistas y nacionalismo porque en el caso además de Vascongadas en el caso de Cataluña es que nunca existió la nación vasca ni la nación catalana Arnold Toynbee que es el gran filósofo de la historia da una definición muy breve muy sintética de nación y dice que la nación es una comunidad cultural homogénea e históricamente asentada comunidad cultural homogénea históricamente asentada y con un estado propio por eso nunca Cataluña ni Vascongadas fueron nación porque nunca tuvieron un estado propio formado en parte de la unidad de España claro aquí entra también en juego el concepto liberal el concepto centralista de los borbones y el concepto y el concepto de estado también que eso es importante porque fíjate perdón porque mira como ahí está la clave porque esa definición que tú has leído es la definición propia de la teoría política moderna de la unidad entre la nación y el estado entonces ¿por qué? porque son definiciones revolucionarias porque son pero sí pero efectivamente el concepto moderno de nación porque son definiciones circulares la nación hace referencia al estado y a la vez el estado muchas veces hace referencia a la nación y en cambio en el origen de las cosas han sido cosas distintas y yo explico mi visión por ejemplo dices Vascongadas efectivamente ni Vascongadas ni Cataluña como tal han tenido una unidad política del mayor rango que nosotros consideraríamos un reino porque ha habido el reino de Navarra hemos tenido el reino de Aragón pero no ha habido esta unidad pero sí que en España ha habido reinos distintos pero cuando había estos reinos distintos no se negaba la unidad de la nación es decir en la antigüedad si era compatible que hubiera una división política distintos reinos distintas leyes distintas costumbres porque eso no pasa nada los fueros por ejemplo pero una única nación esto es los carlistas por ejemplo hasta a mi entenderlo es lo que han defendido generalmente la unidad de la nación pero la multiplicidad de fueros que son leyes tradicionales particulares es decir que haya diferencias de tradición no impiden la unidad de la nación la nación es algo más grande y es algo más arraigado por eso es muy difícil también de definir y hay que recurrir también como en la patria hay que recurrir a la tradición y de nación hispana se ha hablado siempre en la edad media cuando todavía estaban los reinos digamos divididos se hablaba de nación hispana por ejemplo cuando alguien que fuera español de cualquier parte de España iba a estudiar a la Sorbona o iba estaba en Roma en la Santa Sede o donde fuera pues este donde es de la nación hispana no había más porque a lo mejor no sabía si era pues mira eras vizcaíno o eras sevillano bueno sevillano sí cuando ya se reconquistara etcétera no se sabía pero el extranjero no tiene por qué reconocer un acento un dialecto particular o incluso un idioma porque también puede haber multiplicidad de idiomas pero esta vinculación como tú dices de la nación por ejemplo a la lengua la nación a la unidad política esto se viene del nacionalismo y por eso es un error a veces la defensa ultranza de la unidad estatal claro hoy en día es que no hay otra cosa porque es el sistema que hay pero yo pienso que el gran problema como antes señalaba Custodio es la pretensión de dividir la nación que tener un autogobierno no lo veo tan problemático no sé cómo qué os parece a nivel moral los carlistas hablan de España en plural precisamente por esto pero vamos no es que lo invente que Carlos María Isidro o Carlos VII o Vázquez de Mella o cualquiera de los grandes intelectuales que tuvo el tradicionalismo español sino que simplemente recoger la herencia histórica porque la cuestión fundamental es que como bien ha dicho el padre Custodio Ballester España se forja durante los ocho siglos de la reconquista contra el enemigo islámico contra el enemigo musulmán y esto lo dice alguien tan singular como el que fuera ministro de la república en el exilio ministro de la república en el exilio que sostiene en su obra magna que la clave de lectura de la historia de España es la reconquista y ahí es donde se conforma una pluralidad de España una pluralidad de reinos pero unidos todos bajo el mismo impulso reconquistador en nombre de la cruz y esa es sin duda alguna la gran lección que tenemos que tener siempre muy concreta esa raíz histórica será después lo que se desarrolle políticamente en siglos posteriores especialmente con los austrias porque los austrias son los que respetan más esta multiplicidad de pueblos que forman una tradición común que es España o las Españas bajo la misma lengua de Cervantes y bajo la misma fe de Cristo Yo diría eso que el problema muchas veces cuando en esa desambiguación moral entre los diversos conceptos y como muy bien has dicho la nación el estado todo se va supeditando y en base a lo que ahora estamos viviendo esta cultura del relato de falsear la historia de manipular todo aquello que no convenga sobre todo de cara a la educación de las generaciones futuras creo que hace todavía más valioso ese testimonio y lo que hemos recibido de todos nuestros antepasados ese bagaje cultural ese bagaje sociológico y ese compendio de vida católica que queda totalmente sembrado de generación en generación y eso a pesar de que quieran borrarlo a pesar de la secularización brutal como estábamos comentando de cataluña de las congadas sigue habiendo esos vestigios que es lo que ahora quieren terminar de cercenar con esa ingeniería social cuando el estado lo que ha hecho es abrogarse esa posición de lo que era la nación o incluso cuando tantas veces hemos hablado el estado quitando a dios del medio para colocarse y ahí es donde tenemos que incidir en que la valía el valor de la patria no es equiparable por supuesto al de dios pero siempre se ha hablado que la entrega que derrama la sangre sea por dios o por la patria es decir por la defensa de los propios y de tu prójimo porque al fin y al cabo estás defendiendo tu familia tu barrio tu pueblo tu ciudad y en definitiva lo más sagrado para una persona Las ordenanzas del respeto Sí, padre Custodio espera un segundito Gabriel vamos a a Custodio cuéntanos ¿qué se te ocurre de todo esto? Bueno recuerdo aquel pensador aquel líder que vosotros conocéis que dijo aquello de que España ha venido a menos por una triple división la división engendrada por los partidos políticos la división engendrada por la lucha de clases y la división engendrada por los separatismos locales la misma estructura del Estado en partidos políticos en esa división forzada ideológicamente de las almas de las personas ya conlleva por sí misma esa división y esa fragmentación del pueblo y de la nación acordaos de aquello uno nace en un pueblo trabaja en algún sitio y vive una familia esa es la estructura normal del ser humano el prejuicio de fundamentar una estructura política en unos partidos políticos artificialmente concebidos es el germen de la destrucción de cualquier unidad y sobre todo cuando se produce esa misma distorsión de los propios partidos porque esto no acontece en ninguna nación europea es decir hay partidos pero luego ese vínculo de pertenencia a una nación no está roto por el sectarismo que aquí ha inoculado sobre todo pues esa izquierda totalitaria que se ha desmarcado siempre de la idea de nación española y esa contraposición con el franquismo y que España todo lo que sea español es franquista Sí, Góngora pero unido a eso la izquierda se ha crecido alimentada por la derecha Ah, bueno eso históricamente eso no tengo que ver Claro, es que tenemos en España la izquierda más sectaria y más virulenta y más cainita de todo Occidente porque tenemos al mismo tiempo la derecha más acomplejada y más ayuna por completo indigente mental en cualquier tipo de argumentación o de contraargumentación a las falacías de la izquierda así de sencillo esa mezcla es lo que ha producido que estemos que siendo la nación más antigua de Occidente históricamente la nación más antigua de Occidente y como decía muy bien el padre Custodio fundamentada en la fe católica pues seamos por ejemplo la nación de Occidente más anticatólica o sea la laica Francia no es tan anticatólica como la España de Zapatero como la España de su sanchidad y entre medias el Percebe de Galicia ahí también se ve esa unión entre que estáis comentando entre siempre entre las fuerzas contrarias a España y las fuerzas contrarias a la fe y eso por ejemplo en otros países no se da con tanta fuerza a mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que precisamente en España cuando la iglesia está más fuerte cuando la fe está más fuerte España es más fuerte en la historia esto se ha dado la época de la evangelización de América de la victoria contra los sarracenos en Lepanto de la lucha contra los protestantes que en el fondo es la lucha por la libertad se da cuando España tiene un poderío religioso que a la vez acompaña un poderío como nación sin embargo en los momentos de más división de más desestructura de más pérdida de fuerza incluso a nivel nacional pues también han sido momentos de crisis de fe esto no pasa así por ejemplo en Francia Francia es un país que cuando se hace dominante en el mundo es precisamente cuando de la bandera de la revolución lo que hace es arramblar contra la fe y entonces se hace dominante Inglaterra es un país que se hace dominante cuando rompe con la iglesia católica traiciona su fe tradicional y entonces se empieza a ser dominante eso es muy difícil de separar de hecho claro los nacionalismos en España irrumpen es verdad que se van cocinando durante todo el siglo XIX con la modernidad perdón con el romanticismo pero irrumpen sobre todo a final del siglo XIX con la crisis sí sobre todo la crisis de Cuba etcétera que eso supone una crisis nacional hace que broten abruptamente estas cosas que se estaban ya cocinando digamos después de la revolución gloriosa de 1868 y después de la tercera guerra carlista ahí es cuando realmente comienzan a surgir pero primero el vasco después el catalán lo que ocurre es que los dos últimos siglos de la historia de España la historia contemporánea de España el siglo XIX el siglo XX la iglesia ha sido perseguida desde 1840 cuando los liberales triunfan en la primera guerra carlista la iglesia no ha dejado de ser perseguida desde la propia guerra de independencia aquí parte de la basílica ardió por los franceses pero Góngora me refiero ya por los propios ah dintra sí piensa por ejemplo pensad desamortización de Mendizaba en 1835 36 acababa de dos o tres años la primera guerra carlista justo cuando además están a punto de ganarla precisamente los carlistas y perder a los liberales y desde 1840 en el que el liberalismo moderado se impone hasta Franco la iglesia por H o por B siempre estuvo siendo perseguida por el poder recordad por ejemplo la famosa ley del candado de dato en 1904 donde se impide ingresar en los monasterios se impide ingresar en los monasterios hay de hecho hay de hecho me parece que son cinco o seis expulsiones de religiosos masivas hasta la última que es ya en la época de la segunda república durante todo el siglo XIX y principio del siglo XX y continuamente la prohibición de enseñar es decir es un ataque continuo pero precisamente por eso a la vez que se disocia España que se pudre España es cuando precisamente España se vuelve en contra de la fe y sin embargo vamos a hablar cuando sucede la victoria nacional en la guerra civil que hay un fortalecimiento hay un retomar la conciencia de España que se había ido perdiendo precisamente por eso a la vez hay un surgimiento de la fe brutal entonces es muy difícil no ver esa conexión en distintos momentos de la historia yo creo que eso claro dentro de los sectores de la iglesia que sirven a estos movimientos nacionalistas en cuanto que disgregadores de la nación española porque esto no es un nacionalismo al estilo polaco que es distinto tribalistas pero es que tribalistas son tribales son tribus es que esto es muy importante porque San Juan Pablo II por ejemplo digamos él apadrina un movimiento nacionalista precisamente lo que ellos viven en Polonia es que cuando llegan los nazis lo primero que hacen es intentar borrar cualquier tipo de vestigio e identidad polaca para sustituirlo por una identidad del Reich y luego los soviéticos van a hacer lo mismo más bestias todavía con deportaciones masivas de población entonces una parte de Polonia que fue repoblada por rusos y a los polacos se les mandó a la otra punta precisamente para destruir la unidad nacional y entonces ¿qué sucede? que ahí hay un movimiento nacionalista pero de la nación polaca el movimiento nacionalista aquí es la invención de unidades nacionales que no han existido nunca como tales precisamente de punto de vista como creación ideológica sin arraigo en la tradición sin lógica por eso se buscan cosas raras como esta cosa que hacen ellos de la diada y tal que precisamente es una lucha en favor del rey de España o sea es una cosa un poco absurda luego cuando se ve para destruir la nación entonces es un antinacionalismo a mí me parece una cosa no sé un poco extraña quizá Padre Custodio por alguna aportación en esto ¿qué te parece? espera que te des silencio ahí está bueno ¿cómo podríamos mira el independentismo moderno el separatismo moderno es un es un montaje para construir un chiringuito al estilo de Venezuela de Bolivia es una república bananera con una élite que lo dominará todo la cultura la economía la ideología formarán una élite de vacas sagradas que se dedican a ordeñar a una población lobotomotrizada lobotomotrizada es decir es decir que se trata de construir una entidad nacional que les permita establecer un sistema autoritario un sistema en el que no haya ningún derecho a la discrepancia y donde la iglesia católica tendrá que ser una iglesia patriótica al estilo de China que les haga el caldo el caldo a los políticos a lo que hagan piensa que fijaos en la ley de la eutanasia ¿cuál ha sido la respuesta oficial del episcopal? ¿qué mal está la eutanasia hacer el testamento vital? pero si es un asesinato hombre si eso lo hacían los nazis en Auschwitz el testamento vital se lo pasarán por el forro eso es un papel que se pasarán por el forro todos esos médicos sin moral que parece que son mayoría en España ¿tú crees que hombre es que ya es que hemos renunciado a lo más grande que es a la moral católica a la fe que celebramos a la fe que profesamos en el credo que celebramos en los sacramentos y que debemos vivir de una determinada manera si no estamos en el pietismo nuestra gente acabará intoxicada por la porquería de este mundo y acabará viviendo como paganos si la iglesia no tiene un testimonio fuerte y no da un criterio claro para que la gente juzgue donde está el bien y donde está el mal el tema del nacionalismo ya es la última expresión de la debacle moral cuando hemos arrasado el país con abortos hemos destruido la familia con el divorcio con la ideología de género vamos a machacar a los chavales para que se cambien de sexo o sean gays es que esto es la última consecuencia la nación se ha deshecho porque nuestra manera de vivir en cristiano se ha deshecho también creo padre custodio que hay un elemento importante y es que creo voy a lanzar la bomba creo que nadie se me va a escandalizar de los que estáis ahí es que llevamos casi 60 años casi 60 años en que la unidad en la iglesia ha sido destruida la unidad de fe la unidad de culto y la unidad de disciplina no hay unidad en la iglesia católica y creo que esa destrucción de la unidad católica universal también ha sido germen precisamente del del separatismo porque además es muy curioso que el progresismo va unido siempre al separatismo no sé pero padre Gabriel ¿hay autoridad? ese es el tema ¿hay autoridad? bien dicho bien dicho es que ahí por ejemplo una de las cosas que suele señalar el padre Gabriel que es esa crisis de la autoridad sustituida por un autoritanismo entonces se ha quitado la unidad católica que es una unidad naturalmente diversa como ha sido la iglesia esto lo dicen mucho los progres y les gusta mucho lo de la diversidad para ellos la diversidad siempre es un tema de entrepierna yo no sé qué les pasa en la cabeza que tiene esta enfermedad mental de pensar que todo tiene que ver con la genitalidad pero la diversidad que ha habido en la iglesia es que precisamente ha habido por ejemplo multitud de ritos multitud de lenguas multitud de formas de vivir la fe católica y eso uno hoy en día pues como están tan destrozadas en la parte oriental que ha habido esta debacle ¿no? pero las cosas totalmente distintas pero a la vez tan católicas como las nuestras que ha habido pues yo que sé pues en Siria o en Armenia o en Etiopía o lo que sea ¿no? pero esa era una unidad católica es verdad que la unidad se ha roto muchas veces por motivos políticos ¿no? como en el cisma gran cisma ¿no? de la iglesia pero lo que hemos lo que hemos sustituido hoy es por el centralismo autoritario propio de la ideología que viene pues eso de la ilustración el organismo etcétera y eso se ha metido en la iglesia y entonces dice no hay más unidad sí con palo claro porque claro si el padre custodio se le ocurre hacer una carta diciendo a los obispos catalanes vosotros os habéis metido en un tema político que nos decís que no entremos bueno pues como vosotros habéis abierto el melón ahora voy yo y voy a decir como dicen en Twitter factos ¿no? hablar mire usted las navas de Tolosa mire usted esto mire la reconquista mire la evangelización de América pim 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 y entonces dice no no es que se está usted luchando contra la unidad palo palo allí palo fuera de Cataluña ¿eh? no vamos a hablar de eso pero pero yo en fin yo he perdido la amistad totalmente con un obispo que tuvo la indignidad de prohibirle al padre custodio celebrar misa en su diócesis y a mí eso me parece una vergüenza no te pierdes nada padre francisco no te has perdido nada pero claro dices no es que es que va contra los obispos y tal ¿no? digo usted o sea decir si aquí abrimos un debate público todos podemos hablar no no porque no hay unidad hay autoritarismo centralista es que la sinodalidad funciona según con quien camine junto es decir hay gente que está pervertiendo el concepto se está hablando de sinodalidad por todos lados hay que caminar juntos pero caminar juntos hacia dónde y esa sinodalidad de qué va porque hay pasión la nada ahí tienes toda la razón la sinodalidad es el nihilismo eclesiológico pero más caminar juntos yo creo que es acostarse juntos pero caminar bueno pero caminar juntos hacia dónde cuál es lo que inspira y lo que motiva todo nuestro quehacer nosotros como eclesiáticos y esa labor de evangelización y de llamar e invitar a la esperanza y que aquí lo que hace es tramutarse todo y que tenemos que hacer lo que el tuit que ponía esta mañana que quería hacer un resumen de lo que estamos viendo estos días con esta campaña aparte del tema de los indultos la campaña bueno lo que hemos comentado en el anterior programa a favor del tema del orgullo aprovechando justo el mes del sagrado corazón para introducir ahí esa basura ideológica entonces claro estamos viendo que se le está dando una vitola se está premiando se está dando una categoría a cierto eclesiástico que lo que están haciendo es atentar y eso lo están viendo nuestros fieles y ahora que cojan este clip cojan varios clips y lo manden por los guasas a los obispos y a los vicarios generales y digan señores vean no se queden solamente en lo que les recibe el compadre de turno que quiere que les den la parroquia de la capital año que viene o en septiembre a los nombramientos vean lo que está sucediendo por qué se vacían las parroquias por qué están estamos viendo el sufrimiento de muchos hermanos nuestros que dicen pero señores ¿dónde estamos? ¿a dónde vamos? ¿cuál es la intención? ¿cuál es la sinodalidad? ¿la ecología? la ecología cuando el Papa habla de ecología integral empezamos por el ser humano si no respetamos al ser humano ¿cómo vamos a respetar lo que nos rodea? entonces si no empezamos por lo fundamental estamos predicando ya no en el desierto porque tú puedes predicar en el desierto y eso lo hacía San Juan pero si predicas palabras vanas y vacías del concepto propio de la evangelización para rellenarlas de ideología o de bienquedismo pues yo creo que eso es lo peor que se puede hacer ahora mismo y lo que conlleva la confusión el extintor Góngora que te estás quemando que me quemo no es que lo de estos días lo que hemos estado el padre Francisco Delgado el padre Pachigo Lónchalo el padre Jesús Silva que es más no me quiero olvidar de nadie hemos estado ahí en Twitter viendo cada el padre José María el padre José María es que una vez lo que hemos visto ahí es impresionante y no pasa nada y le dan premio a la conferencia y a mí dentro de un rato si esto le llega a alguien pues me pondrán un WhatsApp y me dirán uy, ¿cómo estás diciendo estas cosas públicamente? señores vivamos la realidad no queremos vivir la verdad que nos hace libres pues esta es la verdad yo no estoy diciendo opinión propia estoy diciendo lo que está llegando por todos lados y lo que vemos y lo que estamos de acuerdo y lo que llevamos aquí denunciando pues gracias a Dios desde octubre este pasado año Padre Custodio como le decíamos es un honor por parte de los tres pertenecer a la misma comunidad de proscritos que usted sí ahora yo quería preguntarle Padre Custodio esa mutación como usted decía de los que votaban a Puyol ahora a los que a los que votan a Esquerra y demás esa desaparición también de la misa dominical de los que votaban al antiguo a Ciu ¿cómo se ha realizado? ¿ha tenido que ver ahí la educación? ¿ha tenido que ver otra serie de elementos? ¿usted que es testigo privilegiado? mira desde hace más de 20 años en Cataluña no apruebas las oposiciones para maestro o profesor si no vueles a Esquerra Republicana si tienes un tucillo a español puede ser un genio que te suspenden desde hace 20 años toda la enseñanza en Cataluña está en manos de los independentistas de los separatistas han convertido la primaria en el en el Kindergarten del nacionalismo catalán la educación está trufada y dominada por ellos por los más radicales pero en los colegios católicos que tenemos me imagino que la suerte será distinta ¿no? de la escuela pública bueno la sección de la escuela pública ¿qué entendéis por el colegio católico? en Barcelona los colegios que todavía son católicos porque todavía tienen el interés o el prurito de anunciar el evangelio se pueden contar con los dedos de una sola mano y a veces tampoco al 100% todo lo demás son negocios para que vivan unos cuantos como los suelos de los profesores les paga el Estado es que lo de católicos lo decía irónicamente realmente no me refería a los católicos de verdad me refería a los profesores de religión de Cataluña de titularidad eclesial y los profesores de religión de Cataluña si yo te digo que si se acabara la clase de religión en Cataluña si se suprimiera la clase de religión en Cataluña habría más fe no me estoy equivocando si yo te digo que la mitad lo he hecho de toda España realmente tendrían que estar en Mercabarna descargando camiones porque harían menos daño no me estoy equivocando pero si la pregunta es a profesores hemos convertido a la iglesia en una agencia de colocación para gente que no sabe hacer la ONU un canuto bueno las curias también 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 recordemos en esto una cosa importante porque cuando no me acuerdo si fue en el 2000 también en el 2017 hubo una no fue un poquito antes porque yo todavía no estaba aquí hubo una polémica por pronunciamiento de yo creo que fue Monseñor Cañizares porque también había otro de estos ataques no fue exactamente la del la del el golpe de estado último sino pues alguna anterior y entonces hubo algún tipo de pronunciamiento hablando de la Unidad de la Nación y el Bien Moral pues recordando la carta del 2006 y uno de los que salió desde Roma por ejemplo para atacar los obispos españoles que hablaron en defensa de España fue un tal Christoph Charamsa no sé si os suena porque homosexual novio de uno de Esquerra ese es el tema es que este era este era de la Comisión Teológica Internacional el secretario entonces salió diciendo que no que dogmáticamente no se podía hablar que tal no sé cuánto cuando en realidad el problema era que se estaba cepillando estaba cepillando a un a un enchufado a un enchufado de estos además de tema lingüístico no sé qué no me acuerdo que hacía allí que no sé si con él o no que ese pues eso que era de Esquerra Republicana y tenía carguito en la Generalidad claro y entonces luego ya después lo supimos cuando salió del armario ¿no? y entonces dijo que eso que no podía seguir porque la habrían pillado seguramente y bueno pues lo que hizo fue ir para adelante ¿no? y entonces claro dices oye o sea tú estás diciendo no una valoración teológica que tal el problema que tienes es que claro estás liado con uno que cobra y tú también te beneficias de eso una millonada de la Generalidad porque al final el problema de estos nacionalismos precisamente porque son una construcción ideológica falsa lo que llevan detrás es un nido de corrupción y de gasto público como sabemos es decir Puyol y su banda que han robado lo que no está escrito de dinero público y de todos los que hay que los mismos estos indultados estaban condenados muchos de ellos por malversación es decir por corrupción política de la más lamentable que es la del dinero es decir no es la más grave porque es mucho más grave la corrupción que te lleva a hacer leyes como la ley trans esta de Madrid por ejemplo por la que acaban de echar un profesor a mí eso me parece mucho peor pero pero esto es por el dinero esto es que el Papa ha dicho lo decía yo el otro día que los corruptos que no van a ir al cielo porque son de estos pecados que hoy no se pueden tolerar pues entonces de estos son los que los obispos catalanes han pedido el indulto son ladrones no solo ¿por qué? pues porque en el fondo les da igual por ejemplo ¿alguno de ellos estaría dispuesto a dar la vida por Cataluña? no porque ellos lo que prefieren lo que quieren es alimentarse de su idea nacionalista y que son unos cobardes claro mira todo el que no huyó el que no huyó es porque no pudo directamente o porque quiso hacerse el mártir viendo a ver como la situación pero Francisco a eso último que has dicho ¿y cuántos funcionarios eclesiásticos están dispuestos a dar la vida por la iglesia el problema es el mismo es que es la misma realidad estamos hablando de servir en este caso a la iglesia o servir a la nación servir a la patria o servirte de la iglesia para colocar a tus amigos servirte de tu nación inventada para vivir muy bien etcétera y claro es que es un problema porque cada vez son más los que viven de esta manera Padre Custodio el Partido Socialista de Cataluña en todo este proceso de generación moral y política y educativa ¿cuál ha sido su papel más o menos? Ha tenido un papel decisivo porque estuvieron gobernando en dos legislaturas e hicieron bueno ellos el Partido Socialista de Cataluña es tan nacionalista como ellos y también está triunfado de independentismo y separatismo es decir el Partido Socialista de Cataluña es es como decirte es un es un iniciador más es un combustible más para este nacionalismo es decir que todos son cómplices y a la vez tal vez sean víctimas también pero fíjate el mismo presidente de IZ bueno pues es un un tío que sí independiente también es independentista es decir ya no es una cuestión de partidos políticos sino una una decisión que yo no sé si ya es supranacional de arrasar con España porque parece que España tiene un valor simbólico para el nuevo orden mundial destruiremos España moralmente como consecuencia materialmente y entonces parece que desaparecerá un obstáculo que alguien le hace le hace daño a los ojos es que España ha sido la la que ha sido capaz de vencer a muchas fuerzas que precisamente querían tener un dominio global como el comunismo como bueno efectivamente toda la bueno el islam España evangelizadora de la mitad del orbe claro martillo de herejes luz de trento espada de roma cuna de San Ignacio esa es nuestra nuestra grandeza y nuestra unidad no tenemos otra el día que acabe de perderse España volverá al cantonalismo de los arevacos y de los vectores a los reinos de taifas efectivamente ¿de quién eso es Menéndez Pelayo Menéndez Pelayo historia de los heterodoxos españoles pero padre custodio y los cientos de miles de de emigrantes porque estos si eran emigrantes no emigrantes como dice ahora algún loco vestido de blanco los cientos de miles de emigrantes andaluces y extremeños que llegan a Cataluña ¿cómo ha sido ese proceso de nazificación? porque nunca es nunca mejor dicho es eso es nacional socialismo pues mira ha habido una defección en la práctica religiosa ellos llegaron a una Cataluña en los años 60 aunque no había llegado al nivel de estupidez de partidismo separatista que puede haber llegado ahora en algunos lugares siempre se encontraba una iglesia en Cataluña que que quería conservar la cultura catalana teniendo como prioridad enseñar el catalán predicar en catalán y hacerlo todo en catalán para que los emigrantes lo aprendieran yo solo he vivido en el seminario la lengua oficial era el catalán y eso con el paso del tiempo provocó una gran defección entre los feligreses de lengua castellana que se alejaron de la iglesia porque no encontraron acogida y eso pasó sobre todo no tanto en Barcelona que es una gran ciudad y aquí siempre ha habido todo y si no te gusta una parroquia y te vas a otra sino de todo en los pueblos así más grandes de la catalana profunda con tejida industrial allí había mucho sacerdote en aquella época se llamaba catalanista que se dijo a hacer política cultural en vez de anunciar el evangelio y eso produjo una gran defección tal vez se perdieron la mitad de los feligreses andaluces solo a llegar a Cataluña y además hubo la manía progre de despreciar todas las manifestaciones de religiosidad popular y de despreciar sobre todo las profesiones y eso produjo un gran rechazo al hilo de lo que está diciendo el padre custodio yo soy de un pueblo de aquí Almería de Fiñana que tuvo mucha inmigración en Cataluña precisamente en Tarrasa y gracias a Dios tú fíjate ellos celebran todos los años la procesión de San Sebastián que es el patrón de Fiñana pues ellos lo celebran justo un mes después y eso es lo que ha conseguido que por lo menos sigan teniendo esas raíces cristianas incluso allí se ha hecho en Tarrasa una hermandad de San Sebastián y casi se considera un copatrón y suelen venir por ejemplo han venido representantes de allí de Tarrasa y demás pero claro lo que está diciendo el padre custodio es clave en el momento en el que se intenta laminar esa dimensión religiosa que está en el tuétano de la persona sustituirla por el tema del separatismo pues te puedes encontrar lo más disparado del mundo hace poco salía que el Pérez Aragonés Pedro Aragonés que también el apellido que tiene para ser el 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 honorable honorable y que su padre fue alcalde de Franco y que su padre alcalde de Franco y su abuelo remanecía de Palomares de donde la bomba atómica de aquí de Almería de la costa es decir unas cosas que no se entienden si no se ve y se comprende ese lavado de mentes que ha habido y y esa manipulación a través de la educación y a través de todos los sistemas y bueno y de los medios que han tenido allí y los medios de comunicación están al servicio totalmente de esas propagandas separatistas y así llevan décadas ¿os parece que veamos rápidamente porque a mí me parece interesante recordar esto que dijeron los oispos en el 2006 así un poco porque ir cerrando ya el tema aunque hoy no llevamos mucho tiempo pero como hemos empezado más tarde por no extendernos ¿os parece? o alguna cosa más queréis decir creo que también vendría bien alguna mixtura recomendada sí por supuesto pero al final vamos a ver mira yo lo que quiero es porque tengo aquí el documento de 2006 me parece interesante ver un poquito en líneas generales lo que dicen los obispos yo creo que puede ser útil o sea los obispos están hablando perdón porque voy al principio para ver en algunas cuestiones de que dilucidar donde dice desde el punto de vista de la moral cristiana habla democracia y moral servicio al bien común mejorar la democracia esto es un documento del 2006 bueno ahora vemos el título el terrorismo y luego aparecen los nacionalismos y sus exigencias morales entonces es un poquito largo pero bueno en primer lugar los obispos lo que hacen es dice que para emitir un justo sobre la moral es necesario partir de la consideración ponderada de la realidad histórica el tema de la nación es un tema de tradición hay que mirar los hechos y los hechos dice aquí que los diversos pueblos que constituyen el estado español el estado y aquí es donde hay confusiones pero bueno es cierto que hoy en día la nación está unida al estado por la teoría política aunque a mí ya digo que no me agrada demasiado iniciaron ya un proceso cultural común y comenzaron a encontrarse en una cierta comunidad de intereses incluso de favorecimiento de administración etcétera bueno va hablando un poquito la romanización más adelante y bueno y dice que ahí está unida ahora dice ¿cómo puede ser manifestada y administrada? dice pues la iglesia no tiene nada que decir acerca de las diversas fórmulas políticas posibles estos son de este tipo de formulaciones excesivamente imprecisas custodio se nos ha caído esperemos que pueda retornar bueno pues porque al final hombre algo habrá que decir sobre cómo constituyes la unidad política pero bueno en fin digamos que hay varias posibles que no hay una única respuesta sería más claro ¿no? bueno dice que los dirigentes políticos y tal bien ahora la iglesia reconoce en principio hablando de los nacionalismos la legitimidad de las posiciones nacionalistas que sin recurrir a la violencia por métodos democráticos pretendan modificar la unidad política de España bueno pues aquí es donde quizá hay un poquito que ver si hablamos de unidad política en cuanto antes han hablado de Estado no me parece que haya problema el problema es si hablamos de la unidad de la política en cuanto a unidad social o unidad de la nación porque si claro modificar la unidad política quiere decir dividir la única manera de modificar una unidad será dividirla entonces si hablamos de dividir a la nación pues aquí yo creo que sí que habría que hablar son ilegítimas son ilegítimas es que es la legitimidad es la legitimidad pero tú fíjate lo curioso un párrafo de antes vemos la iglesia no tiene nada que decir en cuanto a organización política pero luego damos legitimidad a posiciones que quieren facturar la unidad de la nación entonces ¿por dónde se coge esto? Claro pues lo de siempre Góngora lo de siempre desde 1965 nadar y guardar la ropa una vela a Dios y al diablo en Francia en la laica Francia los partidos separatistas son ilegales son ilegales igual que en Francia exactamente igual que por ejemplo en Alemania el partido comunista es ilegal está prohibido igual que el partido nacionalsocialista el partido nazi y esto es este querer nadar y guardar la ropa que les ha llevado a los funcionarios eclesiásticos de esto a lo que tenemos en 15 años pero tú fíjate estamos teniendo que recurrir a un documento de 2006 que más o menos es salvable para no caer en esa ambigüedad el problema es la ambigüedad es que desde entonces no ha habido ningún pronunciamiento unánime que yo sepa que yo sepa desde la conferencia espiritual que yo sepa perdón nada más decir que el padre custodia me acaba de escribir que se ha quedado sin batería que está fuera de casa el pobre está en la parroquia como se ha dicho y que no se puede volver a conectar que le despidamos y nada pues hay que agradecerle públicamente que esté porque es un valiente y es un como digo yo un bandeano de pleno derecho porque este también se ha batido el cobre pero además en distintos frentes porque no solamente es el tema de la lucha contra el nacionalismo disgregador sino el tema de la vida que también él es un campeón en este tema de defensa y bueno pues precisamente esta es una de las cosas porque con eso como le asociaban con Asteroir porque Asteroir también hace una labor muy fuerte de defensa de la vida y ya saben que Asteroir según la teoría es que el problema por el que tantos le han dado la espalda es por eso como está con Asteroir es del yunque y tal bueno pues eso para que se lo hagan ver algunos cobardicas de estos que están llorando todo el día el yunque el yunque cuando se está hundiendo España cuando están matando a niños y ancianos y mientras tanto el yunque el yunque el yunque pues algunos están valientemente dando testimonio como el padre custodio yo creo que que es algo para aplaudir y me alegro muchísimo haberle tenido aquí con nosotros que poco habláis del cambio climático hoy verdad que sí no habláis nada ni del cambio climático ni de la salga del índico ni de los ¿cómo hay que decir? emigrantes inmigrantes migrantes tunantes danzantes ¿cómo se dice eso ahora? pica los tunantes vale en fin bueno yo creo que de esto de que de un coche híbrido yo con eso ya he cumplido la lauda tosí yo con eso Francisco ya estamos desatados hoy hoy hemos sacado la AMG de los nazis que disparaba 120 balas por minuto y ya está es el último programa de la temporada pero vamos que más o menos en nuestra línea no creo que los que nuestros espectadores lo vean demasiado no sé esperemos que no sea demasiado para nadie que vayamos a pero bueno pues si no en fin es que hoy teníamos ganas porque llevamos dos días y entonces perdón dos semanas sin programa entonces hoy estamos ahí un poquito más acelerados hay que entenderlo aunque no sea ningún santo padre Manuel Azañas no todo lo contrario pero aquella frase de otras tantas míticas de Manuel Azañas en un mitin lejos de mí predicar la moderación efectivamente ¿cómo era? no pero hablaba de esto que nos gustaba a nosotros pero no era la moderación era el tema de la tolerancia ¿no? que decíamos siempre libre a los señores de la tolerancia en uno de los propios del rito hispano-mozárabe exacto bueno nada más decir porque me parece importante yo escribí en su momento un articulito sobre lo que decía santo Tomás hablando del tema de la sedición ¿no? porque claro con el tema del proceso y los juicios pues ha habido la cosa entre sedición rebelión no hablamos de categoría jurídica sino de categoría moral la sedición es uno de los pecados que moralmente afectan contra la paz y por lo tanto van contra la caridad ¿no? que esto es importante ¿y qué sería la sedición? pues la sedición es esta búsqueda de la ruptura de la unidad y es interesante porque santo Tomás claro en el tema jurídico fue el tema de que se dijo de que si tenía que haber violencia o no tenía que haber violencia para que hubiera sedición o rebelión y tal santo Tomás dice varias cosas y una cosa es que la diferencia de la riña y dice lo siguiente dice en la sedición la discordia se da entre partes de una misma multitud oponiéndose al bien de la unidad de la misma es decir ese es el tema de la sedición no son dos que se pelean sino que hay una ruptura en la unidad y por lo tanto en el bien común y por lo tanto es más grave que la riña porque va contra el bien común y una cosa importante que yo quería decir por esto que acaban de decir aquí los obispos dice la sedición no sólo rompe la unidad del pueblo ciudad o reino violentamente por la vía de los actos sino también es sedición promover la ruptura de esa unidad pues esto es importante porque no solamente es el que efectivamente pues va se manifiesta revienta media Barcelona se sube un coche de la guardia civil o le pega una paliza a uno eso está mal pero promover esa falta de unidad promover la discordia eso también es un pecado de sedición y pecado de sedición que como atenta contra el bien común Santo Tomás se pregunta si es pecado mortal o venial Padre Francisco y dice que es pecado mortal o sea márcalo porfa márcalo para que se vea esto no esto es de mi artículo pero lo puedo compartir en 30 segundos si eso no es de lo de los obispos los obispos no entran por eso yo digo que lo digo como complemento vamos a ver que está aquí entonces pongo aquí un juicio tomista sobre la sedición catalana es el artículo que puse en mi blog y es que aquí hago un resumen de las cosas que dice Santo Tomás aquí hay una rata que acabo de dar cuenta luego corregiré porque es esa sedición entonces yo digo eso pongo aquí el tema donde está el tema de va contra la paz está en el artículo cuestión 37 de la segunda secunde que precisamente son los pecados contra la caridad y entonces explico un poquito para definir la sedición Santo Tomás la pone en relación con la guerra y la riña la guerra la riña y la sedición la sedición la discordia entre parte de una misma multitud etcétera y aquí esa sedición no solo rompe la unidad del pueblo sino también promover la ruptura de esa unidad es sedición no está bien sedición no solo romper aquí me falta una R y luego digo aquí siendo que la sedición se opone al bien común de forma grave es pecado mortal más grave si cabe en los que la promueven más grave en los que la promueven que en los que la realizan es decir el el cura que en su parroquia está promoviendo la sedición de la nación según Santo Tomás está pecando mortalmente y esto es una cosa muy seria porque incitar al pecado es una cosa grave y a mí que se diga no bueno pero esto no estamos hablando de pecados mortales ya de punto de vista de la doctrina al menos yo lo interpreto así por este artículo me criticaron muchísimo por todos los lados además porque evidentemente yo aquí no hablo insisto de la unidad del estado hablo de la unidad política la unidad social la unidad de la nación bien no sé qué os parece si alguna cosa antes que padre Zarraute pasea sus libros no la verdad es que es que es que la verdad no tiene más vuelta de hoja es que en el momento en el que tú quieres amenazar e incorpora toda esa pátina de de ambigüedades para salvar pues eso lo salvable el problema es que queda ahí en el pecado queda reducido a eso exactamente a promover la división y como muy bien comentaba esto esta mañana al hilo de un vídeo descontextualizado del santo padre que han cogido y han colocado para diciendo no es que los que hablan de la división los que hablan de los falsos pastores y demás pues claro hay que recordar bueno y decirle a nuestros espectadores que a nosotros nos están calificando de falsos pastores por defender la doctrina de la iglesia yo cuando pongo un tuit lo que hablamos aquí más allá de cosas concretas de una opinión personal nos ceñimos total y rectamente al magisterio y a la doctrina de la iglesia no nos movemos ni un milímetro pues nosotros somos ahora los nuevos judaizantes entonces nos quieren poner esa vitola y aquellos que realmente están promoviendo la división la fractura y totalmente una ruptura de la unidad de la iglesia de la comunión pues no pasa nada les damos premios padre Gabriel unos libritos que veo que hoy solamente traes dos yo creo para el verano pero bueno hay mucho retraso de lecturas que vean los programas anteriores y vean los libros que hemos sugerido para que el verano aprovechen el tiempo que las vacaciones siempre son momento de crisis hay que tener cuidado sí como dices Francisco durante todo este curso pues han sido muchos libros y miles y miles de páginas que nuestros seguidores pueden escoger durante todo el verano así que hoy son solamente dos muy sencillos y breves el primero es de Pío Moa del gran historiador Pío Moa y se titula ¿Qué es España? tenemos por ahí veo que la editorial es peligrosa también es que ahí voy hoy estamos que lo tiramos hoy estamos que lo tiramos bueno pues es un libro exactamente de 127 páginas 127 páginas fíjense nuestros seguidores es poco más que un folleto es poco más que un folleto y es una gran síntesis de esa obra para mí la mejor de toda la producción bibliográfica de Pío Moa que es la nueva historia de España en estas 126 páginas de manera muy instructiva de manera muy accesible hay una magnífica síntesis de toda la historia de España pero no sólo eso sino que hay una correcta filosofía de la historia una correcta interpretación histórica detrás porque son dos elementos por un lado la crónica de los hechos y por otro la correcta interpretación de esos hechos en su contexto en su contexto y esto es algo que hoy en día ha desaparecido de la historiografía y muy pocos son los historiadores que lo cultivan tanto la fidelidad a la crónica de los documentos primarios de los hechos y no inventarse cosas pues como esto que decía la ministra Lastra o Lastre esta mañana de los no sé millones de españoles que están enterrados en fosas pues aquello que decía también Irene Montero o Montera o Montere o Montiri o Monturu de que teníamos más muertos en las fosas que la Camboya de Pol Pot por cierto comunista que mató dos millones y medio de camboyanos ahí es nada pero esto es muy importante así que esta obra de síntesis tan sencilla de Pío Moa editada por Hazte Oí para más Inri de muchos funcionarios eclesiásticos y su corte de Lacayos es una gran lectura para este verano de muy fácil acercamiento muy amena y muy bien escrita como siempre escribe Pío Moa muy sintética y muy correcta y ahora viene el gordo ahora viene el gordo que es la historia de España contada con sencillez del gran José María Pemán aquí hay que hacer un homenaje en reparación ¿verdad? Exacto al que ese comunista analfabeto indigente mental que es el Kitsch y el alcalde de Cádiz le ha arrancado esa placa esta edición fue la primera que se hizo moderna que la publicó la editorial Homo Leggens la siguiente edición que se ha realizado no es de la editorial Homo Leggens no se confundan nuestros seguidores ahora es la editorial San Román ¿de acuerdo? La historia de España contada con sencillez de José María Pemán quien la ha reeditado ahora es la editorial San Román bien pues este es un libro algo más extenso estamos hablando de 400 páginas 440 páginas pero por favor yo les pido a nuestros lectores que si quieren leer algo interesante este verano realmente vayan a este libro porque José María Pemán doctor en derecho Erba un gran escritor ha sido uno de los mayores humanistas del siglo XX en España y es delicioso por los valores morales además españoles católicos que tiene detrás esta obra para acercarse a la historia de nuestra patria y empezar a desintoxicarse de la hispanofobia de la leyenda negra del antifranquismo patológico porque es una patología es una enfermedad mental que nos han ido transmitiendo y que ha impregnado pues este basurero que antes era llamado España Muy bien pues esto es lo que yo creo que da el programa de hoy Padre Juan Manuel para mañana ¿estamos confiantes o no? Estamos confiantes Morata lo va a hacer bien ¿no? La gente está esperando a que yo porque a veces es que fue un puntazo Padre Gabriel termina la segunda parte ¿no? se va la prórroga y este tipo bueno Padre Gabriel ¿viste el partido o no? Yo es que la afición al fútbol oye yo fui ultrasur dos años Sí, pero parece ser que yo pienso que no iba a comentar las jugadas ¿no? Iba poco o sea al fútbol sí, bueno eran las peleas y demás pero lo que te quiero decir Padre Francisco tú que has coincidido cinco años conmigo en el seminario que a mí me arrancó la pasión del fútbol el seminario de Toledo porque aquellos horarios en nuestra época que no había internet para poder verlo de otra forma en esos horarios que aquí imposible haber nunca un partido Padre Francisco es que era imposible cuando no estábamos Algunas finales pudimos ver alguna por ahí había abajo en esa antes de la reforma a la sala de televisión que había saliendo del comedor donde la mesa es de ping-pong hay algunas finales pude ver Creo que fueron tus ejercicios de sacerdote que fueron los míos de diácono si no recuerdo mal que fue la España de la Eurocopa no, no fue la España la final de la Eurocopa que empezamos un día más tarde exactamente empezamos un día más tarde 2007 entonces fueron tus ejercicios de sacerdocio porque mí fue 2007 y ese año no hubo nada Ok, ok Ya verdad Pero que a ver si lo bueno es que tú fíjate tenemos que recurrir al fútbol para que la gente se identifique aunque sea con el trampantojo de 11 tíos corriendo pero tú fíjate tanto el momento de cuando se ganó la Eurocopa el Mundial de los últimos 40 años han sido los momentos en los que la gente por lo menos ha vuelto a tener orgullo de su patria Donde se han sacado más banderas Ya bueno Sí, pero eso no nos gusta lo de la roja eso que decían ahora ya lo habéis establecido La roja es la pasionaria como dice Federico La roja es la pasionaria En Perú siempre recordaban la furia la furia española siempre recordaban eso Y aquí el equipo nacional y ni siquiera selección Eso es selección ¿Qué es? ¿Selección de fruta? ¿De manzana? ¿De pera? No El equipo nacional ¿Ves? Pues ahí está la nación ¿Ves? Ahí no hay error Muy bien Pues entonces nada vamos a cerrar la temporada Pues no sé Pues me toca Me voy a rogar el dar la bendición yo que hace tiempo que no lo hago Y nada Claro Hay que dar gracias a Yo de momento soy el equipo técnico Por eso poco llevo aquí porque antes he estado que he tardado porque con el Padre Custodio hemos tenido problemas técnicos Entonces yo eso sí el tema técnico no me importa arrogarmelo Pero bueno pues hemos terminado esta primera temporada el parón que hicimos en navidades fue un poquito para rehacernos pero bueno vamos a ver el año que viene qué tal planteamos el asunto y damos las gracias infinitamente a todos los que nos han seguido nos apoyan incluso a los que nos insultan un poco eso también te anima cuando ves quien te ataca y dices oye pues bien te has cocido pues ahora voy a más ya verás pero es verdad que son poquitos son poquitos yo no sé no llevamos a mucho porque son poquitos los haters eso que dicen en el lenguaje de internet y algo que nuestros espectadores tienen que saber que junto a ellos la gran mayoría de los que nos ve y nos está llegando son sacerdotes son hermanos nuestros de toda España y de Sudamérica y de Hispanoamérica es decir que la verdad que los mensajes que recibimos de muchos de ellos de agradecimiento de apoyo de ánimo para que sigamos aquí y ojo porque claro algunos cuando digo a los sacerdotes digo oye pero animaos a conectaros y tal dicen uy es que no porque hay mucho nivel mucho digo que hay mucho nivel pero es cierto pues decimos lo que se nos ocurre y tal lo que pasa somos unos inconscientes y no pensamos las cosas dos veces sino a lo mejor no las diríamos pero aquí va uno viene y se pone a soltar verdades católicas así una detrás de otra y ya está pues si de esto se trata no hace falta que haya o sea luego viene Padre Gabriel y nos empieza a dar sus datos de historia y tal y eso pues interesante pero que no es que haga falta así vengan todos los que quieran a colaborar que la gente vea vea sacerdotes católicos que es importante hay muchos y es verdad que a veces estamos un poco escondidos pero es importante que aprovechemos la tecnología para que se nos vean ¿verdad Padre Gabriel? Padre Francisco sí Dan Nicolás Gómez Dávila pensador contrarrevolucionario decía que siempre hay termópilas donde morir pues aquí hay una termópilas de resistencia católica nuestro programa no busca otra cosa es un programa de apologética buscamos iluminar conciencias para remover voluntades para iluminar inteligencias y bueno pues tenemos un gran ¿cómo decirlo? un pueblo que nos escucha y al que nunca podríamos llegar cada uno de nuestras parroquias sobre todo yo que estoy en el confín de la civilización occidental mira nos saludan desde Cuño a ver para Gabriel Twitter ya este sí lo aprobamos nos saludan desde Cuño Tambo que es un pueblecito en la sierra peruana a dos horas de camino de Cusco que es una auténtica belleza maravillosa me encanta ese sitio nos saludan desde allí desde Cuño Tambo interesante fíjate hemos llegado a Cuño Tambo bueno ya ya hemos llegado bueno 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 porque hace poco no había televisión en Cuño Tambo o sea que imagínate cómo está la cosa es una delicia bueno pues entonces damos la bendición Dominus Bobiscum Espíritu Tu Benedictus Omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amén y bueno para terminar simplemente nos ha sido sugerencia de Padre Gabriel y yo vamos me parece una muy buena idea lo mismo que hemos empezado con ese prólogo de Menéndez Pelayo vamos a vamos a terminar con San Isidro de Sevilla con el Laus Hispanie esta o Laudes Hispanie también se pone en plural a veces que son estas alabanzas que ponen la historia de los godos al inicio y luego que hay toda una tradición de este tipo de alabanzas en la literatura española no sé si en la primera pero por lo menos se considera así y luego otras veces se han hecho otras alabanzas a España pues en San Isidro de Sevilla estamos hablando todavía pues antes de la invasión musulmana en ese momento en que los visigodos pues habían alcanzado la unidad política cultural y religiosa de España y por lo tanto se puede hablar del nacimiento de España si uno quiera aunque la tradición viene de más atrás entonces lo leo y con eso cerramos muchas gracias a todos y nada nos veremos en septiembre ¿verdad? Padre Gabriel y Padre Juan Manuel claro que sí bueno de todas maneras en verano en verano se vienen cositas en verano intentaremos hacer alguna conexión avisaremos con tiempo por Twitter estén atentos y bueno y siempre aparecerá en el canal de tal manera si uno lo ve más tarde eso pero intentaremos hacer una incluso a ver si puede ser que no salgamos en tres pantallitas sino en una nada más en fin vamos a ver cómo puede ser ¿no? y si fuéramos deportados a algún gulag eclesiástico pues intentaremos de algún modo comunicarnos con nuestros seguidores efectivamente Padre Gabriel lo puede hacer desde Twitter si no nos echan habría que hacer una porra cuando Padre Gabriel tenga Twitter a ver cuánto tardan en echarle ah por cierto oye que hay que recordar si don Francisco José Contreras saben que lo tuvimos aquí en el programa hace unas semanas pues Twitter decidió suspenderle la cuenta hace unos días y una cuenta pues eso como él dice que le ha costado mucho trabajo en la que él es muy activo y la verdad que la cuenta es una maravilla continuamente recomendando artículos discutiendo con la mayor de las educaciones delicado con todo siempre ya le pusieron algún problema recordar que la madre para ser madre hace falta ser biológicamente mujer imagínate que no sé y ahora pues se le había suspendido por un mensaje que de estos porque a veces te intentan reportar en masa y lo consiguen le han devuelto ya la cuenta porque él nos había mandado un vídeo para explicar la situación pero no lo vamos a poner porque ya le han devuelto la cuenta gracias a Dios esperemos que quien esté ahora al cargo que en ella sucedió a Natalie Pickock que ayudó al padre Juan Manuel en su momento pues le ayuda a estar verificado por si estuviera verificado estas cosas no le pasarían pero esto pasa que para ser verificado en Twitter pues tienes que en fin tener ciertas adquisiciones políticas o lo que sea que un diputado nacional una red social le suspenda el mensaje lo he visto por ahí era un mensaje ridículo quiere decir que de lo más educado pues me parece es una vergüenza lo que hacía en ese mensaje es denunciar aquello que se dedica efectivamente eso es lo señala lo señala pues hay cuentas concretas que únicamente también Twitter para el Redverse que nada más que se dedica a eso a coordinar ataques de denuncias masivas y luego jactarse de ello públicamente de lo más infantil bueno es que ni siquiera infantil es una cosa porque luego yo él fue de los que se jacta de haberme tirado la cuenta pues yo le di la gracia por la promoción que hizo de mi cuenta en 5 días casi 15.000 seguidores más en una semana y el verificado en otra semana así que pues es que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia en Twitter y en todos lados y que el número de los tontos es infinito muy bien hermanos pues nada pues muchas gracias a todos voy a cerrar yo solo con el laudes hispania y nos veremos pues eso en el próximo programa cuando lo anunciemos y de manera regular en la siguiente temporada muchas gracias y buenas noches tú eres oh España sagrada y madre siempre feliz de príncipes y de pueblos la más hermosa de todas las tierras que se extienden desde el occidente hasta la India tú por derecho eres ahora la reina de todas las provincias de quien reciben prestadas sus luces no solo el ocaso sino también el oriente tú eres el honor y el ornamento del orbe y la más ilustre porción de la tierra en la cual grandemente se goza y espléndidamente florece la gloriosa fecundidad de la nación goda con justicia te enriqueció y fue contigo más indulgente la naturaleza con la abundancia de todas las cosas creadas tú eres rica de frutos en uvas copiosa en cosechas alegre te vistes de mieses te sombreas de olivos te coronas de vides tú eres olorosa en tus campos frondosa en tus montes abundosa en peces en tus costas tú te hayas situada en la región más grata del mundo ni te abrasas en el ardor tropical del sol ni te entumecen rigores glaciales sino que ceñida por templada zona del cielo te nutres de felices y blandos céfiros tú por tanto hermosa tú por tanto engendras todo lo que de fecundo producen los campos todo lo que de valioso las minas todo lo que de útil y hermoso los seres vivientes ni has de ser tenida en menos por aquellos ríos a los que la esclarecida fama de sus rebaños ennoblece ante ti cederá el alfeo en caballos y el clitumno en vacadas aunque el sagrado alfeo ejercite todavía por los espacios de pisa a las veloces cuadrigas para alcanzar las palmas olímpicas y el clitumno inmolar antiguamente muchos novillos en los sacrificios del capitolio tú fertilísima en pastos ni ambicionas los prados de etruria ni te admiras pletórica en palmas de las arboledas de molorco ni envidias en las carreras de tus caballos a los carros de élide tú eres feracísima por tus caudalosos ríos tú amarilleas en torrentes que arrastran pepitas de oro tú tienes la fuente engendradora de los buenos caballos tú posees los vellones teñidos con púrpura indígena que centellean a la par de los colores de tiro en ti se encuentra la preciosa piedra fulgurante en el sombrío interior de los montes que se enciende con resplandor parecido al del cercano sol eres además rica en hijos en piedras preciosas y púrpura y al mismo tiempo fertilísima en talentos y regidores de imperios y así eres opulenta para realzar príncipes como dichosa en parirlos y por ello con razón hace tiempo que la áurea roma cabeza de las gentes te deseó y aunque el mismo poder romano primero vencedor te haya poseído sin embargo al fin la floreciente nación de los godos después de innumerables victorias en todo el orbe con empeño te conquistó y te amó y hasta ahora te gozas segura entre ínfulas regias y copiosísimos tesoros en seguridad y felicidad de imperio con empeño con empeño con empeño con empeño Gracias.